Meneíto, 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 Meneíto Mami tú tienes un meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito y tau, 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 tau. Mami tú tienes un meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito y tau, 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 tau. Todas las mujeres que saben que es tan buena entren a la pista y hagan una rueda que va a empezar el concurso de la meneadera y tau, 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 tau. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Mami tú tienes un meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito y tau, 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 tau. Mami tú tienes un meneíto, un meneíto bien riquito, Un meneíto sabrosito Y tau, 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 tau Una de las latinas de sangre caliente Que cuando escucha reggae se ponen bien ardientes Más rápido Más rápido Más rápido Mami tú tenes un meneíto Un meneíto bien riquito Un meneíto sabrosito Y tau, 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 tau Si tú eres gordita o estás mayorcita Lo voy a hacer más lento pa' que goces mamacita Y tau, 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 tau Más lento Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Mami tú tenes un meneíto Un meneíto bien riquito Un meneíto sabrosito Y tau, 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 tau Mami tú tenes un meneíto Un meneíto bien riquito Un meneíto sabrosito Un meneíto sabrosito Y tau, 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 tau Mezclando DJ Santos Meneíto 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 Sabrosito Meneíto 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 Sabrosito